En este momento estamos viviendo desde el Hotel Nacional de Cuba, aquí en la capital cubana, que se está desarrollando un taller de valores del CNSX. Pero también hay un hecho interesante, que es que por estos días usted en este propio taller presentó lo que será la discusión final de su tesis de doctorado. Quisiera que me hablara sobre el tema de qué versa la tesis que está desarrollando. Bueno, esta es una parte del proceso de construcción de la tesis doctoral aquí en Cuba. Yo debo presentarlo al Consejo Científico del CNSX, como he hecho ahora, ante los trabajadores especialistas, ante colegas que colaboran con nuestra institución, y bueno, recoger sus sugerencias antes de pasar por las etapas que corresponden, que llevan ya a la elaboración final de la tesis, que entregaré a finales de año. O sea, ya eres mi defensa formal a finales de año. Esto es parte del ejercicio que se nos exige, y bueno, lo hemos incluido en una reunión del Consejo Científico del CNSX, en un taller de valores del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual, que coordina nuestra institución. ¿El tema de la tesis? La tesis es la estrategia de integración, una estrategia de integración social de las personas transexuales en Cuba, como insumos para la política social. Diversos medios de prensa internacionales también se han hecho eco en esta jornada de que Mariela Castro, la directora del CNSX, estaba presente en el avión que se estrelló mientras volaba desde Burkina Faso hasta Argel. Lo primero que quiero decirte es que me siento muy conmovida por la pérdida de vidas humanas, no solamente con este accidente, sino con otros que han ocurrido recientemente. También en este caso me preocupa la falta de rigor profesional que se observa con frecuencia en los medios de comunicación, especialmente en las grandes cadenas que desinforman a la población en vez de esperar a buscar, a confirmar la objetividad de una noticia sin necesidad de crear falsas alarmas que generan sufrimiento en muchas personas que han estado llamando, buscando confirmación de esta información. Yo, ante todo, lo primero que quiero transmitir ante ti es que, bueno, mis condolencias y mi solidaridad con el dolor de las personas que han perdido a sus seres más queridos y en este caso, bueno, una exhortación al rigor profesional en el periodismo. Hemos estado transmitiendo directamente desde el Hotel Nacional de Cuba, aquí en la capital cubana, donde tiene lugar un taller de valores organizado por el CNSEX en La Habana. Eduardo Mora, Cuba Visión Internacional.